Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en un nuevo microvideo. Seguimos avanzando en diversas temáticas que nos plantea nuestro componente de Sociología de la Educación. Confío y estoy seguro, además por los mensajes, por las comunicaciones que tengo con ustedes, que esta materia está despertando mucho interés y muchas dudas, reflexiones, inquietudes sobre lo que significa este rol de educador, este rol de la escuela, de la educación para toda la sociedad. Entonces, si es que por ahí están pasando, si están naciendo más inquietudes que respuestas, creo que parte de la emisión se está cumpliendo. Porque precisamente de esto se trata el proceso educativo, no de acumular una serie de contenidos de información, sino de cuestionarnos, indagar siempre con ese espíritu de pensamiento crítico para poder mirar de una forma renovadora y más amplia siempre lo que está pasando en nuestros entornos, en nuestros contextos. En este microvideo quiero trabajar con ustedes en la temática de la Sociología del Sistema Escolar. Y ahí vale la pena hacer esta diferenciación entre estas dos perspectivas de entender este sistema escolar, la macrosociología y la microsociología. ¿Dónde se ubican estos dos? La macrosociología trabaja el análisis del sistema escolar y sus relaciones con la sociedad, para ponerlo gráficamente de alguna manera, es como de la puerta de la escuela hacia afuera un poco. Todo lo que tiene que ver con el entorno que tiene que ver con esa institución educativa específica. Entonces, cuando hablamos de macrosociología y el análisis de todo ese sistema escolar, tiene que ver cómo ese sistema escolar está relacionado, por ejemplo, con la estructura económica de un país, con la estratificación social, cómo se relaciona con los diferentes estratos sociales. Y podemos de eso hacerlo también con el poder político, con las instituciones sociales, con los fenómenos sociales. Todo ese abarcamiento tiene que ver con la macrosociología. Cuando hablamos de la perspectiva de la microsociología de la educación, hablamos de características estructurales, culturales y de funcionamiento dentro de la escuela, en la escuela. ¿Cómo es la estructura cultural de la escuela? Piensen ustedes en esos centros educativos donde ustedes laboran o donde ustedes estudiaron. a qué le ponían más importancia internamente como cultura. El respeto, los valores de respeto, de honestidad, de puntualidad, de cuidado al uniforme, como escuchan en varias instituciones que los ponen como primordiales. O ponen culturalmente como más importante, por ejemplo, a valores como el humanismo, como el agradecimiento, como la fraternidad, la amistad, la solidaridad. Entonces, ahí empezamos a tener elementos para poder analizar, una cosa analizar, otra cosa juzgar, valga por ahí la acotación. Pero a lo que se preocupa la microsociología de la educación es justamente a esos procesos de interacción que se dan dentro de la escuela. La interacción del alumno con el profesor, de alumno con alumno, de profesor con autoridad, de alumno con autoridad. ¿Cómo se relacionan con el inspector o la inspectora de cada una de las instituciones? De alguna manera, yo permanentemente me cuestiono, estoy reflexionando sobre cuál es el papel actual, vigente en esta sociedad del siglo XXI en Ecuador de los inspectores. Sigue siendo ese formador, tal vez de hace 30, 40, 50 años, rígido, disciplinario, que pone duro, inaccesible, o debe ya cumplir o debería cumplir otro rol, es necesario o no es necesario. En esa relación interna, en ese análisis compartido de lo macrosociológico con lo microsociológico, podremos tal vez plantear algunas preguntas y posiblemente soluciones a esta temática puntual que les estoy haciendo referencia. Entonces, en esta temática de la sociología del sistema escolar, vale la pena entender los rasgos distintivos que caracterizan a este sistema escolar, y nos plantea la guía didáctica y el texto base, cuatro rasgos distintivos, la unificación, la sistematización, la diferenciación y la especialización. Todo esto, entendiendo el sistema escolar, y esto es súper interesante, con esto vamos cerrando este microvideo, la definición que nos da Margaret Archer sobre el sistema escolar. Edda dice que es una colección de instituciones diferenciadas, de amplitud nacional, cuyo control e inspección general es, al menos en parte, de la incumbencia del Estado, y cuyos procesos y partes integrantes están relacionadas entre sí. Pensemos en el sistema educativo público, y al mismo tiempo, para tratar de hacer una comparación, en el sistema educativo privado. Hay diferencias en la actualidad, en este momento, en lo que tiene que ver con estos dos sistemas, están cada vez más cercanos, todavía hay la percepción y la realidad de que el sistema educativo privado es mejor que el sistema público. ¿Se ha equiparado a eso? ¿Ha mejorado y está ahora arriba el sistema educativo público? ¿Por qué esos factores? ¿Qué ha hecho que esas percepciones y esas realidades cambien? Ahí estamos entendiendo cómo es este concepto del sistema escolar. Entonces, con esto tenemos un buen aparataje de conceptos, de teoría, para poder seguir analizando lo que está pasando en la educación, en nuestro país, en nuestra particularidad, en nuestro sector, en nuestra ciudad, para poder entrar con más herramientas, que es finalmente lo que nos dan los contenidos de los conceptos, con más herramientas, a poder dar mejores sugerencias, mejores prácticas, mejores elementos de trabajo dentro del sistema educativo. Practiquen, intenten hacer un análisis sencillo, sencillo desde el punto de vista de no hacer una gran investigación, pero sí sencillo con una cierta profundidad de cómo está macrosociológicamente y microsociológicamente la institución donde ustedes estudiaron o donde ustedes están trabajando. Me encantaría que puedan mandarme algún comentario, alguna reflexión por alguno de los vías, por el chat, por alguna llamada, por algún mensaje, por algún correo, para conocer cómo están ustedes interpretando estos contenidos. Bueno, terminamos un nuevo microvideo. Les agradezco su atención, su dedicación, y les invito a que sigan participando, que sigan reflexionando siempre con pensamiento crítico y nos seguimos viendo, pues este es un proceso que nunca, por suerte, termina. Muchísimas gracias.